Ellos son una pareja que está llamando mucho la atención en YouTube. Están de YouTuber los chiquillos en este último tiempo. ¿Cómo estás? Me gusta tenerte acá. Hola, hola. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos, chiquillos. Gracias por estar junto a nosotros. Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Porque queremos hablar de lo que significa ser transgénero, no solamente en nuestro país, sino que yo creo que a nivel mundial también está todo mucho más globalizado, pero lo vamos a aterrizar en Chile porque estamos todos como sociedad de alguna manera aprendiendo. Hay algunos que se muestran más reticentes, otros que nos mostramos más abiertos de distintas formas, pero en general... Y padres que no entendemos tampoco. Padres que no entendemos, claro. En el caso de ustedes, bueno, ustedes son pareja, tú, Gabriel, iniciaste tu cambio hace ya tres años, cuatro años, ¿no? A los 19 años. Sí. ¿Cómo fue todo ese proceso? Ahí está, tatuado. Está tatuado, sí. Muy mal tatuado, de decirte tatuado. Ah, verdad, dice mi número padre. Sí, a los 19 años empecé la transición. Bueno, fue un momento muy liberador poder como ser yo mismo. Fue una etapa muy difícil porque mucha gente me dio mucho a la espalda para iniciar. No se hablaba, hace tres años no se hablaba del tema, no. Era muy desconocido. Y si se hablaba era un escándalo. Exactamente. Entonces, busqué ayuda por mi forma y encontré ayuda como en el exterior a través de YouTube. Es un YouTuber canadiense que sigo mucho, que fue él el pionero para que yo iniciara como los videos en YouTube. Gracias a él, dije como, yo también quiero documentar mi cambio. Yo también quiero saber cómo voy a ser en tres meses más y cómo era en los pasados tres meses. Claro. Así que, así fue. Y tú dijiste, te dieron la espalda. Sí. ¿Tus ser queridos, tu familia, tus cercanos, tus amigos? Es que quizás no son amigos. Ya en esta altura no son amigos. No, claro, quedaron atrás. Quedaron atrás, pero sí. Pero en ese minuto eran importantes, ¿o no? Sí, sí. Personas con quien me crié, del colegio, me dieron la espalda. Pero da lo mismo, o sea, como que tomé la decisión de seguir adelante porque era lo que yo quería, era lo que yo era. ¿Pero te da la espalda, perdón, al momento de tú de contarles lo que estabas viviendo? ¿O en el momento en que ellos tampoco, ignorantemente, no tenían idea qué podía pasar, o qué sentir, o qué fue? Yo creo que un poco de las dos. Como no saber, y también al momento de saber, como ponerse un caparazón gigante y decir, esto no lo conozco, entonces no lo puedo transar, no lo puedo transar con esto. Y no solo a mí, a ella también le pasaron cosas así, diciendo que ella no es trans. Bueno, Daniela, es tu pareja, ya vamos a conversar con ella. Antes me gustaría que viéramos un video que tú mismo hiciste, donde documentaste toda tu transmisión de eso de los 19 años. Hoy día tienes 23, ¿no? Sí, tengo 23. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo se registró el proceso? Es lo que vemos ahora. Hola, me llamo... Bueno, estoy muy feliz porque ayer, 7 de marzo de 2016, me inyecté por primera vez. Hola, soy Gabriel y cumplo dos meses en testosterona, así que estoy muy feliz. Hola, soy Gabriel, llevo cuatro meses en testosterona. ¿Por qué cumplo cinco meses en testosterona? Bueno, hola, cabrón. Estoy demasiado feliz porque cumplo seis meses en testosterona. Este mes que cumplo ocho meses en testosterona. Bueno, como están, hace mucho tiempo que no hago un video para YouTube. Ahí está el registro de todo lo que pasó con esa transición. Hay un video más bueno en el que sales con el pelo largo y sale el proceso de ese... Creo que es la forma para que todos entendamos un poco cómo es el proceso. Si es que después lo podemos poner, ese video donde sales con el pelo largo, cómo eras como mujer... ¿Estás viendo cómo de a poco? Sí, porque tenemos otro video. Sí, claro, está el video. ¿Vamos a compartir eso también? Ahí, después de ese video no hay mucho como que decir ya, ok. No hay mucho que decir. A ver, vamos a ver ese que está diciendo la negrita para poder entender también ese video en particular. Estamos viendo imágenes de épocas de infancia tuya. Sí. Mira qué buena. Antes, mientras buscamos ese video... Pero ahí está. Ahí está, ese es el video. Ah, ese es el video. Ah, era una foto. Sí, desde chico hasta ahora. ¿Puedes contarnos tú más o menos el proceso para que la gente que nos está mirando y diría vea esto, más o menos la edad que tenías ahí? Sí. Bueno, yo soy de Puerto Rico. Hace 15 o 14 años ya estoy acá en Chile. Me vine con mi mamá y todo fue muy bonito porque conocimos un país nuevo, nos quedamos acá. No tengo nada de acento puertorriqueño, mi mamá sí. ¿Pero tú tienes un poco así como... Un poco, no creo. O como los youtubers hablan así como... Es que pronuncia bien. Ahí está la cosa. No sé, no sé, no sé. Yo creo que sí. Entonces, desde muy chico siempre fui igual. Es que no sé cómo explicar cómo se siente. Para mí es muy difícil. Usted me está viendo ahora y es como si me hubieran visto... Siempre. Siempre. Desde que crecí hasta ahora. Solo que el exterior me empezó a cambiar. Tu cáscara, claro. Mi cáscara empezó a cambiar. Yo empecé a crecer y no quería mi cuerpo. Yo no entendía por qué. ¿Por qué no quería tener lo que tenía? ¿Por qué mi hermano sí le compraba, no sé, algo, no sé, un autito y a mí me compraba una muñeca? ¿Por qué yo no podía usar el auto? Esto es un ejemplo muy banal. Porque yo sé que los juguetes no tienen género. Pero de ahí parte, sí, las cosas como comésticas. Exacto, porque era tan binario el tema. ¿A qué edad tú más o menos sentiste algo distinto? Que tu cuerpo no era el que tú querías. Así definitivamente. Algo me produce algo raro en mí que como tú decías, ya las muñecas, no quería muñecas, quería vestirme distinto. Porque los papás igual en general, yo tengo una hija, entonces tú decís, no se quieren vestir hoy día ninguna con falda. Entonces, ¿qué pasa en el proceso? Y tú le ponías el vestido igual. Exacto. Eso es lo que me pasaba con mi mamá y mi tía, por sobre todo. Pero, a ver, yo conversando con mi mamá como que empezamos a dar cuenta de muchas cosas, como que era un rompecabezas de lo que yo sentía, de mi actitud cuando era muy pequeño y hasta ahora. O sea, yo me di cuenta porque los demás me hicieron dar cuenta que yo era diferente. Yo nací así, yo siempre he sido así. Lo que cambió es cómo me veía la gente, cómo me veía mi propia familia, cómo me veían mis amigos. ¿Y qué te decían? ¿Cómo que me veían? ¿Qué te decían? ¿Cómo se referían a ti? Porque tú sentías que te veían distinto, pero ¿qué te decían? No, los típicos comentarios. Tienes que ser una señorita, una profesora, de hecho, en clase, que nunca lo voy a olvidar, me dijo como, delante de todo el curso, siéntate como señorita, compórtate como una mujer. Y que una docente le diga eso a una persona delante de todo el curso hace que los demás puedan decirte cualquier cosa porque validan que la profesora le está diciendo a esta niña, oye, se tiene que portar bien. ¿Y qué edad tenías ahí? Tenía como 10 años. Y tú ahí tenías claro que... Yo no tenía, yo no sabía lo que era, pero yo sabía que no era, que mi exterior... Algo estaba pasando. Algo estaba pasando como con mi cuerpo. Claro, y es una frase que a ti te cala en lo profundo también por el contexto en el que estabas, porque yo creo que es una frase que todos hemos recibido más de una ocasión, ¿no? Sí, claro. Hay que ser bien machito para algunas cosas, o hay que ser bien señorita para otras, existen esos patrones y son repetitivos. Pero en tu caso en particular te dolió más, ¿no? Sí, porque era la profesora, entonces le tenía que hacer caso. ¿Y qué iba a hacer si no le hacía caso? Me iba a mandar a la inspectoría o lo que sea. O sea, y ahí partió como toda mi adolescencia, colegio, etcétera, que fue muy dura porque todo el mundo tenía derecho a hacerme bullying, todo el mundo tenía derecho a hacer lo que quisiera conmigo porque yo no me comportaba como una mujer. Yo no era una mujer, entonces hay que retarla, hay que decirle, sienta, tengo señorita. Y te hacía andar de pequeño, digamos, andar a la defensiva, ¿no? Un poco ya con el tiempo ya eso te empezaste a relajar. Sí. Y ya un poco ya estamos con la mente un poco más abierta porque antes era más complicado. Sí, sí. Cuando era muy chico era muy problemático por lo mismo. Empecé a los 14 años a tener problemas muchos con mi familia, con mis amigos también. No quería juntarme con nadie, no me aseaba, no quería nada con mi cuerpo porque no quería este cuerpo, porque yo tenía que estar obligado a vivir en un cuerpo que no me pertenecía o que no me... No digo que nací en un cuerpo equivocado porque eso también está errado. Yo siento que no me representa, que no soy yo. Así. ¿Por qué no decir un cuerpo no equivocado si no querías ese cuerpo? Y si tú mirabas al espejo tú no te sentías mujer, te sentías hombre. Porque finalmente... A ver, es que... Se puede hacer un cambio, ya hubo un cambio. Exacto. Con la de esto hubo un cambio. Decir como que estás en un cuerpo equivocado es como... No sé, pues a mí no me gusta ser gorda. Es como simplificarlo. Por ejemplo, yo me siento muy gordita, estoy en un cuerpo equivocado. ¿Puedo hacer algo para mejorarlo? Para cambiarlo. Mi cuerpo no es el que está completamente malo. Exacto. Mi cuerpo no es el malo, sino cómo yo me siento con él. Entonces, si yo puedo modificarlo, si me puedo hacer una cirugía, si puedo empezar el tratamiento hormonal para yo sentirme bien y verme al espejo y decir, este soy yo y reconocerme, que finalmente eso es lo que es. Uno se reconoce en el espejo. Yo no me reconocía. Yo evitaba los espejos, no me gustaban. Ay, qué fuerte. No me quería mirar porque no era yo. Claro. Y ahora sí, ahora soy muy relajado. No digo que ser trans es muy... Sí, sí, exactamente. Soy más feliz, pero no significa que yo por ser trans soy feliz. No, pero me siento más. Te siento más feliz. Se fue notando incluso en tu mirada, en la evolución de la imagen, yo me da cuenta. Cuando se corta el pelo ya. Ya de mirar y al espejo ya. Sí. Y ya eso ya... Oye, pongámonos romanticones. ¿Cómo se conocieron? Dani, gracias por estar en nuestro programa. A propósito de mirar al espejo. ¿Cómo fue la relación? ¿Tú siempre supiste la historia de Gabriel o lo fuiste descubriendo? Sí, eran amigos. Yo estaba como en tercero o segundo de psicología y me pidieron que entrevistara a un transgénero. Y yo no tenía idea en ese momento de... O sea, tenía prejuicios, digamos. De hecho, imaginaba, por ejemplo, como un travesti. Eso imaginaba, no tenía idea. Y a través de un amigo que conocía al Gabriel, dijo yo conozco un trans y no sé qué, entrevístalo. Y tú le dijiste, esto va a ser como una cosa extraña. Sí. Tengo que hacerlo como casi... Sí, sí. Fue como, oh, ya no sé con qué me voy a tocar, de verdad. Con qué me voy a tocar, claro. Y eso que estudiaba psicología debería haber sabido más del tema porque nos enseñaban ese tema. Pero no se tocaba, estaba mal explicado, digamos. O yo no lo entendía hasta que no lo viví, no lo entendí bien. Y eso, tuvimos una entrevista y ahí lo conocí, el Gabriel no estaba en Hormonas. Estaba como en los primeros videos que ven. Sí. Y de hecho ahí ya estaba conmigo. Sí. ¿Sí? Antes de empezar, sí. Lo conocí como yo creo que... No tenías el pelo corto, ya debes, ya, ya... ¿Qué te gustó? ¿Te gustó él como hombre? Más allá de saber que si era mujer antes... Sí. Entonces tú no empiezas a decir qué pasa en la cabeza como mamá. Me imagino que tu mamá también seguramente hablaron muchas veces. Sí, en eso se genera confusión. Que todo lo que me gustó del Gabriel era lo masculino que él tenía, no lo femenino que él podría tener. Nunca, no sé. En realidad no me enrollé con el tema, me cayó bien, me gustó. Y nunca lo vi como trans, digamos. De hecho a mí se me olvida, me acuerdo cuando se habla del tema. Pero en el día a día para mí es Gabriel y fue así desde el principio, incluso cuando no estaba con texto. ¿Cuándo le dijiste a tu mamá? Terrible. Sí. Terrible, obviamente hay prejuicios, no, no puede ser. Para la gente es como estar con una mujer, digamos. Sí, la gente confunde eso. Es el prejuicio más fuerte. Pero... A ver, yo igual al principio pienso eso, pero si yo te veo a ti, yo no veo una mujer. No. Claro. No. Nadie ve una mujer, la gente en su casa tampoco ve una mujer. Exacto. Y de hecho si tú no cuentas esto, no hay en su pierna, nadie sabe. Exactamente. Entonces por eso cuando yo te pregunto esto, igual como uno está criando y como hoy día la sociedad, de verdad que es un cambio tremendo en todo, uno a veces respeta muchas cosas, pero a veces como que no entendís nada. Entonces cuando yo te pregunto a ti, era, lo viste como una mujer o lo viste, por si te gusta la mujer, entonces es como complicado cuando tú me contáis esto. Pero para una mamá igual debe ser difícil que te cuenten esto, primero porque hay mucha ignorancia. Y tú no sabes nada, entonces estás segura, sentamelo, hablemos, tú hablaste con su mamá también. Sí, sí, hablé con su mamá. Incluso no estando en hormona, como que, no sé si no se dio cuenta, ojalá que no. Pero no estaba en hormona, no tenía esta voz, no era así, tenía barba. Claro. Pero claro, me veía como un niño de 14 años. Como más chico, pero se veía como un niño. Ah, ya. Pero sí, evidentemente fue complicado al principio como la relación familiar de ella, porque existe mucho prejuicio todavía, pero ya el día de hoy es súper bacán, hablamos de los temas, y es como que si ella, ¿por qué ella pudo aceptarlo? ¿Por qué otras personas no? Yo creo que, es ahí donde yo siento que hay un choque, es como en las dos visiones culturales que tenemos hoy en día, creo yo. Me da la sensación de que hay un lado muy inquisidor, muy como intelectualoide, que te reprime toda pregunta que tú, aquí mismo puede haber gente diciendo, ¿pero cómo le dice eso? Y por otro lado, otro sector que culpa mucho, que hace prejuicio, muy conservador. Entonces esos lados no se están entendiendo. Yo soy muy de la idea de que, como decía la negrita, hay mucha ignorancia, y la ignorancia, ¿cómo se combate? Preguntando, sabiendo, averiguando, conociendo. Sin miedo a preguntar, claro. Sin miedo a preguntar, desde las preguntas más infantiles. No sé si están de acuerdo con eso, que falta hablar de los temas tal cual como son, sin que, ¿cómo se lo pregunto, cómo se lo digo, que se va a enojar? Como que, ¿te da esa sensación o no? Sí, porque es que la gente como que lo ve todo tan genitalizado, piensa que le voy a hacer daño si le pregunto tal cosa. O por morbo, de repente, uno piensa, ¡ay, pero tiene esto, no tiene esto! Entonces, ese es como el gran problema. Yo estoy muy abierto, y la Daniela también, a responder preguntas siempre y cuando sea con respeto. Exacto. Porque siento que ese es el motivo del que hago videos, finalmente. Ese es el motivo porque... ¿Educar? Exactamente. Como que no hay una educación total de la sexualidad, ni los tipos de género, ni los diversos que somos. Porque no creo que nosotros vayamos por la calle y bajándole los pantalones a alguien para saber qué es. Claro. No creo. Esa es la persona. Quiero bajar los pantalones a ver si usted es buena manera persona. Eso existe. Entonces, uno se queda con lo que es. Yo me quedo con que tú eres una mujer, eres Pamela Díaz, y listo. No me quedo con... No pregunto qué es lo que pasa por... En la cama, claro. Tampoco, como que es eso. O sea, de hecho.